Nueve países latinoamericanos estarán presentes en la Bienal de Arte de Venecia. Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, México, Perú, Uruguay y República Dominicana muestran su biodiversidad, la riqueza de su cultura y reflexionan sobre el colonialismo. Venezuela, que tiene pabellón propio en los Yardini Venecianos y aparecía en el cartel como participante, tiene su sede cerrada por remodelación, según explicaron AF fuentes oficiales. Esta edición de la Bienal, la número 58, está comisariada por el estadounidense Ralph Rugoff, actual director de la Hayward Gallery en Londres. Lleva por tema Ojalá Vivas en Tiempos Interesantes y se celebrará del 11 de mayo al 24 de noviembre.